Hola, te propongo un recorrido por las noticias más relevantes de las tunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Tras una ardua preparación en su colegio de estudios y en el Centro Nacional de Entrenamiento, los tuneros Francis José Rodríguez Ronda y Roger Peña Pérez participaron exitosamente en la Olimpiada Iberoamericana de Informática. Con el objetivo de fomentar el desarrollo de esta disciplina, que constituye la base del progreso tecnológico en la era de la inteligencia artificial. La Olimpiada contó con la participación de 14 países de la región, entre ellos España, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal y Cuba, que quedó bien representada por estudiantes como Francis José y Roger Peña. Pormenores con Nayli Barrientos en Tiempo 21. El festival Las Tunas tiene su huarachazón. Se efectúa entre el 8 y el 10 de septiembre en el municipio Cabecera, dedicado al aniversario de la ciudad y a la música tradicional cubana. Su creador, Gaspar Esquivel, llega con sus invitados hasta las comunidades del territorio para propiciar el acercamiento de los músicos a esos lugares más alejados. Los detalles en nuestra página. La provincia de Las Tunas proyecta una estrategia de enfrentamiento para disminuir el incremento de casos y focos del mosquito Aedes aegypti desde la intersectorialidad y el acompañamiento de la comunidad. Así trascendió en un encuentro con directivos y representantes del sector de la salud de varios municipios, así como con organizaciones de masa y no gubernamentales, y la miembro del Buró del Partido Comunista en la provincia Marmelis Mir Corrales, en el que se evaluó la situación epidemiológica, que al cierre del octavo ciclo logró un tratamiento focal del 99,67%. Cada semana llega la periodista Gretel Tamayo Velásquez con los últimos aconteceres del mundo del deporte en este territorio. Los promenores en Agenda Deportiva. Recuerda que puedes pinchar el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la preparación de los pentatletas Diana Leiva y Marco Rojas rumbo a los Juegos Panamericanos, la participación de Dayani Velásquez en la Copa Mundial de Béisbol y la realización del Campeonato Provincial de Ajedrez Amateur. Por primera vez en la provincia de las Tunas se diseña una campaña de siembra de frío, basada en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que demuestra la responsabilidad de todos los organismos implicados en la satisfacción de las necesidades nutricionales del pueblo. El actual periodo garantiza diferentes renglones para su consumo en el año 2024 y en esta oportunidad se prevé plantar unas 25.467 hectáreas, más de la mitad dedicadas al cultivo de plátano, yuca y boniato. También sobresale la siembra de tomate con cerca de 1.000 hectáreas. La ampliación en tiempo 21 con Yenima Díaz Velásquez. Más de 80.000 estudiantes acuden a las aulas de las 651 escuelas de la provincia de las Tunas desde este 4 de septiembre. Mochilas al hombro llenas de nuevos sueños y ansias de aprender, sostenían pioneros que junto a su familia llegaban a un nuevo centro. Otros volvían al saludo de amigos y docentes en la continuidad de estudios. El momento inmortalizado en el fotorreportaje de Ángel Luis Batista Santi Esteban. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo 21 Cuba. El tiempo que lleva en la radio es para Dailín Cruz González, la escuela que la capacitó para varias actividades y que le permite desde su actual labor como especialista del Departamento de Calidad una óptica clara de sumisión en el medio. Esta joven aprecia los valores en los demás. Es consciente que todas las personas son importantes cuando se trata del medio radial, cada uno en sus funciones, para que la programación tenga como sello la calidad que merece el oyente. Su historia de vida ligada al medio en www.tiempo21.com Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de las dudas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusto y comentar. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Annexi y te espero la próxima semana.